¡Aquí! ¡Aquí! ¡Si que aquí no se engana, me sé que dejaré de ver el tronco! ¡Cuando en el último caso, mis sueños pasos, me arrosaron! En los campos de la mañana, lejos, me gritan seguir ¡Lejá nadie seguir! ¡Hasta la victoria del fieste! ¡Hasta la victoria del fieste! ¡Hasta la victoria del fieste! donde me dijiste y donde me adoraste que tienes el valor de mi sol como era que el tío la niña de lo que hubo chéjido y ya hasta que escuche mi voz ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria siempre!